La situación de terapeutas, enfermeras y enfermeros es preocupante ante el desalentador parorama financiero que advierte la empresa que en varias ocasiones ha incumplido con las promesas de pago, pese a la presentación de los soportes y a los giros que según la Superintendencia de Salud y Salud Vida le han hecho a la entidad. Desde el mes de octubre médica, algún servicio a nosotros nos está mintiendo de que nos van a pagar que esto y que lo otro, pero aún hasta la fecha de hoy no nos han reportado pagos, nos dijeron que la última semana del mes de enero nos hacían los pagos y hoy nos citaron, probablemente es para decirnos lo que siempre nos han dicho, que no hay plata, que no ha entrado recursos y pues la verdad es que ya somos más de 100 personas esperando los pagos, que los cuales no se han efectuado, no sé, siempre miento, la gerente siempre nos estaba mintiendo. Un auténtico drama afrontan estos profesionales de la salud por la falta de pago, ya que coincidió con las festividades de Navidad y Año Nuevo y las deudas y las obligaciones acosan para el sostenimiento de ellos y su entorno familiar. En este momento estoy iniciando un proceso de maternidad y siento que se me están vulnerando los derechos, siento que no tengo maternidad feliz, que no tengo el mínimo vital para subsistir en mi domicilio, que diciembre fue denigrante para todos los profesionales pasar sin plata y vamos a ver hoy qué respuesta nos dan, pero sí, tengo la certeza que no nos van a resolver nada de dinero. Los trabajadores esperan que Medical Room Service cumpla lo más pronto posible con los pagos atrasados y les permitan cumplir con sus acreedores y el pago de arriendo, servicios públicos y alimentación.